Vaya Digo ahí el arca, me vas en palca 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 Señora de la Champions League Te la pasas buscándome, mirándome Y así quedé descontrolado en un piso tren Típico full de botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La cultura y la mía no fallan Y mucho más me gusta cuando, me gusta cuando guayas Este es el muri, ven, eso se pertenece Guayas, guayas El paso, tanto le paso, pa' que se mueva bien Guayas, guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va a ver Guayas, que se joda, que se vea, dale y no le va a ver Guayas, señores Terminator Se redue en la malla Y el bobo del novio dándole papaya Ahí hay que darle una medalla Cuando se quita la toalla y camina por la playa La guerrera seguía, nunca ha tenido una batalla ¿Cómo te sientes? Pura como muralla, pasate de la raya Tú sabes quién yo soy, el invicto como Floyd Y aquí estoy, lo tuyo y lo mío no pasa de hoy Muchos obedeos, un intenso perreo De tanto humo en la historia, yo no te veo Sorprendete y muévete, ve en los oscuros, no se menopoles No seas una aventura, pues voy a Guayas Este es el muri, ven, eso se pertenece Guayas, guayas El paso, tanto le paso, pa' que se mueva bien Guayas, guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va a ver Guayas, guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va a ver Que si se amarra el pelo, es que va pa'l suelo Cuando va a quitarlo, si yo me la llevo Si se subo al cielo, de vuelta no hay vuelo Y si se revere esta noche, hay nuevo Empieza el juego Meclo con fometeo Dándole galero Atender, dale doble, pa' que vuelva y repita Y si se aplica, nunca se quita Eh, eh, eh Transformate para comerte como es Eh, eh, eh Pa' que es mentira y te quita Espera, mami, prende eso Hago con cuatro bandidos o más con cinco millas Dale un top de tequila y que la noche decida Perfecta la combi, yo debiste a ti como un zombie Ella se perdió y yo me encendí Remenda borrachera, el whisky la acelera Haciendo fresquería debajo de la escalera Que como le dicen, la rompe carretera Tiene cuatro novios y dice que está soltera Tú te la pasas buscándome, mirándome Y así quedé descontrolado en un piso tren Típico full de botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La convictura y la mía no fallan Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guaya Este es muy bien y el sol se perdió Guaya, guaya El paso dándole espacio pa' que se vuelva bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a venir Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a venir Muchachos, los felicito, han aprendido a roncar Papi, ya no te la creo, todavía no saben hacer dinero Uy, si huyandé Se trata de estrategia, consistencia Doble huyandé Y un buen que produce solo Hay el químico Y el candy Señala en los Navy Seals del movimiento Papi, te noto blondito